En efecto, el dólar alcanzó un máximo histórico de 15.67 pesos por dólar esta semana, lo que representó una depreciación de 6.25% de la divisa nacional tan solo en lo que va del año. Esto resulta controversial dado el momento en que nos encontramos, en que el mercado cree que la Fed dejará de ser paciente con respecto a su alza de tasas. La nueva intervención de la Comisión de Cambios de Subastar 52 millones de dólares diarios sin precio mínimo no busca apreciar el tipo de cambios, sino brindar la liquidez suficiente al mercado para que no existan distorsiones. Este mecanismo, que se prevé durará tres meses, podría alcanzar una venta máxima de 3.120 millones de dólares, lo que representa apenas 1.6% de las reservas internacionales que apenas se publicaron el 6 de marzo. Esta acción podría mitigar parte del efecto de traspaso que ya se empezaba a ver en la inflación subyacente de las mercancías no alimenticias, la cual repuntó 0.59% en el mes de febrero. Aunado a esto, también podría ser visto como un espacio para que el Banco de México pueda evaluar el momento de cuando empezar su propia alza de tasas, la cual creemos que sí se podría dar este año, siempre y cuando la Fed endurezca su tono en los próximos comunicados. De cara al futuro, creemos que será difícil que el dólar baje de las 15 unidades en el corto plazo, primordialmente por el ruido que causa el ciclo de endurecimiento de la Fed, aunado con presiones de otras divisas como es del euro y el real brasileño, conjugado también con la eventual volatilidad que sigue habiendo en los mercados, factores que sin duda seguirán lastrando al peso mexicano.